Muy buenas, en el vídeo anterior Yazna se encuentra en un planeta desconocido sin saber muy bien cómo ha llegado hasta ahí. Al contactar con la base le informan de que su misión es encontrar a sus compañeros desaparecidos. Durante su viaje encuentra unas estructuras metálicas desconocidas y a varios de sus amigos mentalmente incapacitados y a uno muerto. Continúo con la parte 2D de Invencible. Y recuerda si te gusta el vídeo dale a like y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita Yazna decide ignorar el procedimiento y dar su oxígeno a Gorsky. A continuación lo lleva al lugar en el que Novik lo recogerá con el módulo de aterrizaje. ¿Qué? ¿Qué ha sido eso? Astronavegador, estoy bajo tierra. No puedo determinar mi situación exacta. Novik, ¿me recibe? Pase, adelante. Estoy enviando un S.O.S. Alguien, por favor. Vale, tú tranquila, solo tienes que mantener la calma. Le llegué hasta la superficie. El corazón me va a mil. A ver, constantes vitales. Pero la saturación no está por debajo de lo normal. Al menos por ahora. Vale, hemos caído por ahí. Depósito de agua. Un depósito de agua. Probablemente no sea seguro beberla. Es mejor no arriesgarse. Pierda. Esperemos que no sea fósil. Ha dicho algo de aguas meteóricas antes. Vale, sigo teniendo el mapa. Está haciendo un mapa, sí. Terreno resbaladizo. Poca visibilidad. Teniendo en cuenta todos los factores, la situación es desesperada. Al menos tengo bengalas. Está mojada. Tiene que ser una broma. Está mojada. Pues no tiene bengalas. No tiene bengalas. Bien, con cuidado. Uf, por qué poco, ¿eh? Sin esperanza, cima profunda, no es posible. Paso estrecho, vale. No puedo. Vale, hasta ahí no vas a llegar, seguro. Estoy jodido del todo, sí. Esa es mi opinión profesional. Jodida. ¿Ya está? ¿Aquí? Desconocido. Desconocido. ¿Quién es este? ¿Quién es? No veo. Krauta, ¿es usted? ¿Pero cómo? ¿Cobal has vuelto por mí? Krauta o Cobal. Es que no sé quién es. Vale, voy a decir Krauta. Es como tú. ¿Pero cómo? ¿Se suponía que...? Doctor, ¿por qué no me contesta? Cuando me respondas. Me alegro de verla otra vez, Jasna. Por desgracia, no hay tiempo para charlar. Tenemos que salir de aquí ya. Espere, tengo pregunta. ¿Cómo llego hasta dónde está? O baje a ayudarme. ¿Cómo llego hasta dónde está? Vamos a decirlo en las preguntas primero. Tengo preguntas. No tan rápido. Tengo preguntas. Más tarde, Jasna. A ver, mide a la izquierda. Debería ser más fácil desde ahí. No voy a poder llegar. No estoy en condiciones de ir a ningún sitio. Apenas puedo ponerme en pie. Deje de quejarse. Si tiene fuerzas para labrar, podrá andar. Venga, levántese. Ese no es krauta, ¿eh? Ossol. Gilipollas. Esos salientes los veo muy débiles, ¿eh? Esos salientes los veo muy f ¿Por ahí no vas a caber? Krauta, ¿estás ahí? Di algo No aguanto este horrible silencio El silencio es inofensivo No le debería dar miedo A diferencia de otras cosas ¿Y qué debería... ¿Qué debería darme miedo? Deshidratación, hipoxia, intoxicación por metano La lista es bastante larga ¿En qué estaba pensando? Ya le avisé de que no debía abrir los cascos Y mucho menos darle todo el oxígeno a un hombre muerto Un acto de heroísmo inútil en contra del sentido común Gorsky no está muerto Por eso le dejé mi maldito tanque Como si lo estuviera ¿De veras creía que bastaría con darle oxígeno? Algo La atacó Es probable que atacara a Gorsky también Lo comprobaremos y volveremos a por él Después de todo Novik debería estar supervisando sus constantes Bueno En cuanto a eso No debería creer todo lo que dice el viejo Solo nos cuenta lo que le parece ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? No importa Ahora no importa Centrémonos en salir de este laberinto Vale ¿Por dónde? Aquí no Por aquí tampoco Por aquí es por donde vine ¿Verdad? Por ahí Por aquí no ¿El equipo está operativo? ¿Hay algo dañado? Diría que no Pero las mengalas se han mojado ¿Qué equipo tiene ahí? ¿El mínimo reglamentario o algo más? ¿Telemetro, rastreador, detector de metales? Algo el último Yo diría que el mínimo Te pregunto por qué No nos dan linternas en condiciones Y que lo diga Deje que descanse un poco Tengo que descansar Que descansen los muertos No, no, no puede Ya es suficiente Ya basta Se va a rendir Venga, Jasna Más rápido, Jasna Está harta de que le den órdenes Vamos contra el reloj, Jasna Luchamos por nuestras vidas A cada momento, Jasna Estoy harta de esas tonterías Ya no quiero luchar más No quiero luchar Bien, Jasna Como quiera ¿Cómo que bien? Me alegro de que por fin Esté de acuerdo conmigo O quedarse en silencio ¿Cómo que bien? ¿Cómo que? Hace un momento Me estaba obligando a seguir Y ahora me va a dejar morir Así por las buenas Psicología inversa, eh Así por las buenas, no Ha hecho todo lo que ha podido Y ni siquiera eso Ha sido suficiente Tiene derecho a rendirse Aún no me he rendido No, no se ha acabado Aún no me he rendido ¿Puedo andar? Sí, probablemente Solo necesito recuperar el aliento Pensándolo bien Supongo que hay sitios peores para morir En realidad Esto es bastante tranquilo Solo hay que cerrar los ojos Y dejarse llevar Y dormir Vale, me voy a levantar Resulta que prefiero vivir A dejar que me maten A sermones Puedo hacerlo Tengo que hacerlo No me rendiré Esa es la actitud Gracias a Dios Allí está Él está allí Por aquí Nada Eso es Mi sermón Le ha resultado útil Al final, ¿no? No fastidie, Krauta Eso que acabamos de escuchar ¿Qué era? Mira Todo lo había visto Tampoco he estado mirando A ver si hay Ahí se ve O sea que sí que había animales Antes, ¿eh? Y grandes Pero no hay más Que es más de esas raíces metálicas Esqueleto, mira ¿Está viendo eso? Bueno, si se refiere a los depósitos de carbono Y huesos de reptiles prehistóricos Entonces sí También se encuentran más arriba Así que había vida en tierra Por fin tenemos prueba Hubo vida en la superficie de Regis 3 Hace millones de años Y eso son buenas noticias Porque por ahora Ni siquiera No hay nada Virus ni bacterias Sí que hay peces, ¿no? Y los peces Podría ser la radiación Algo impidió que la vida A la vida saliera a tierra firme Los mató un asteroide Voy a poner Algo impidió a la vida salir a tierra firme Estoy empezando a sospechar Que alguien o algo Impide a los organismos Salir a tierra firme Quizá les impidió salir del agua Y es así Creo que se lo sigue impidiendo A día de hoy Dicho de otro modo Todavía sigue aquí Y acaba con todas las manifestaciones De vida en cuanto aparecen Entonces ¿Por qué No me lo he encontrado todavía? Yo creo que lo ha hecho Vale Lo mucho que sabe Resulta sospechoso Krauta, es verdad ¿Por qué habla así de Novik? Novik no se iría sin nosotros, ¿no? Lo mucho que Lo mucho que sabe Resulta sospechoso Le voy a decir esto Sabe mucho, Krauta Sobre lo que me ocurrió Y sobre esos fósiles Me lo contó el viejo ¿Lo de la vida en Regis? No, sobre usted Él no tiene la menor idea sobre Regis Solo le importa la forma de conseguir una ventaja En este sector de la galaxia Vale Este hombre no es Krauta Más esqueletos Aún hay más esqueletos Y para colmo Ahora no hay comunicaciones No podemos comunicar este descubrimiento Y si nos quedamos aquí atrapados Lógico Relájese El viejo enviará otra expedición Y ellos encontrarán esos huesos Junto con los nuestros Gracias Sí Por un momento Se me había olvidado Lo jodida que estaba Me alegro de que me lo hayas recordado Quizás su situación mejoraría Si no se parase a admirar los fósiles Ya está hablando como Novik Lucha Siempre está al otro lado de algo El caso es que ¿Cómo ha acabado al otro lado? ¿De verdad está aquí conmigo? Buenas preguntas ¿Cómo ha acabado al otro lado? ¿Cómo es que siempre va un poco Por delante de mí? Es muy sencillo Voy más rápido que usted Porque muevo las piernas No la boca Vamos Es hora de que se reúna Con los demás Están ahí En algún sitio Se lo prometo Y ahora no está Ya verá Él estaba aquí Y ahora ya no está Se ha ido Este camino Conecta Por donde ya he venido Así que tiene que ser por aquí Pálida Vale Vale, se sube por aquí Estoy empezando a replanteármelo ¿Y si hay algo ¿Y si hay algo que me está esperando? Algo que me hizo caer Ahora no importa Se queda aquí Y la muerte es segura ¿Dónde está? Ey ¿Dónde ha ido? Vale Como ya estamos en la superficie Se ha ido Me ha guiado hasta donde Ya no puedo acompañarla Kauta Disculpe que haya sido tan desagradable Tenía que actuar como un capullo Para sacarla de ahí Por desgracia Mi cuerpo ya solo es carbono Agua y nitrógeno Desgraciadamente Estás solo Son palabras vacías Una cáscara vacía No es una despedida Pero Pero sí lo es Ha sido un honor servir con usted Yo creo que si hubiera elegido Al principio Cuando elegí entre Kauta Y Novik Creo que si hubiera elegido Cualquiera de los dos Hubiera seguido con ese personaje Y no es ninguno de los dos Mira Ya hemos llegado A donde están Esas raíces raras Vale ¿Por qué no funciona? Funciona en el suelo Pero parece que no funciona O a lo mejor es que hay Sí, yo creo que lo que pasa Es que hay tantas Tantas partes metálicas Que es todo Ahí Puede atravesarlo Y esto no lo puede atravesar Es todo un bloque Novik Jasna Me llega su señal de auxilio Recibo su constante vital ¿Me oye? Sí, estoy aquí Astro navegador Estoy viva Cambio Por fin Jasna No pueden imaginárselo Es fantástico Oír su voz de nuevo Doctora Señor He visto a Kauta ¿Qué está diciendo? Yo misma no lo entiendo muy bien Bueno Vamos a dejarlo por ahora ¿Está herida? No Como siempre Me he librado sin un racuño Algunos lo considerarían Una bendición Yo no voy a considerar nada Hasta que haya salido de aquí Señor Continúe Ya hablaremos luego Creo que es lo que digo Hay tanta densidad De De las partes metálicas Estas Que es todo un muro ¿Qué ha sido eso? Jasna Está ahí Me recibe Oh Cuidado 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 ¿Qué dientros es eso? Oh, venga ¿Qué clase de mierda asesina es esa? ¿De qué está hablando? Aquí hay algo Parece una especie de máquina Ha hecho un agujero en la pared Y ahora se desplaza sobre esa superficie de patas de cangrejo Esa especie de patas de cangrejo Maldita sea Evacúe de inmediato Reconozco esa maldita cosa En realidad reconozco ese ruido Y esa maldita cosa que me hizo caer bajo Ah, es la maldita cosa que me hizo caer Es muy probable De hecho, sospecho Parece que la descripción encaja con una de las máquinas insignias de la Alianza Un cañón antimateria andante El Antimat Joder Sí, y tanto O sea, la máquina se ha ido por ahí ¿Algún progreso? ¿Sigue teniendo contacto visual con el objeto? No me ha detectado Parece que he tenido suerte Actúa como si estuviera buscando algo Y me ha ignorado por completo Si no tiene visión térmica No podrá registrar su presencia en absoluto Vale, ha atravesado Está haciendo agujeros en la Tanto en la parte metálica Como en la roca Con el cañón de antimateria Creo que se está alejando de mí Genial Aún así No se pare ¿Cuánta más distancia hay entre usted y la máquina? Sí, claro ¿Cómo es posible que las máquinas de la Alianza Hayan llegado aquí antes que nosotros? Me encantaría saberlo Si nuestra información es incorrecta Y el Invencible ya ha aterrizado Nos sacarían una ventaja enorme Porque no se enfrenta abiertamente En lugar de eso Está perdiendo el tiempo Con una distracción sospechosa Exacto Desde un punto de vista estratégico No tiene sentido Vale ¿Y si hay más? Ahora mismo me interesa más saber cuántos son ¿Y si me meto en medio de un ejército? Ojalá pudiera tranquilizarla Decirle que es imposible Pero no podemos estar seguros de nada Como es habitual últimamente Vale, tenemos pasadizo quemado Veo un pasadizo No me parece muy acogedor Ahí está Mierda ¿Y ahora qué? Sigue aquí Tengo que... Estoy atascada No puedo moverme Viene a por mí Por favor, sigue hablando Me está acercando Me va a aplastar No tengo a dónde ir Sí, hombre Resulta que voy a morir aquí Ay, lo ha distraído La sonda lo ha distraído Jasna, debemos evacuarla La sonda ha hecho algo Estoy bien La sonda ha hecho algo Es como si... No sé La sonda lo ha distraído He visto las lecturas Ha enviado una señal de auxilio Y luego ha seguido una serie de instrucciones Que yo no le he dado No está respondiendo a mis órdenes Claro, está destruida ya Voy a comprobarlo Está destruida Vale, vamos a ver Antimat dañado Supongo que ha reventado del todo He encontrado una caja También hay un interruptor Probablemente un registro Veamos Vale, tenemos otra vez otra foto Lo ha adivinado, señor Efectivamente La alianza ya está en este planeta Incluso se las han apañado Para establecer una base ¿Cómo podrían estar en el cuartel general Tan rápido? Según el servicio de inteligencia El Invencible No debería llegar hasta 14 días más adelante Quizá deberíamos preguntar Cuando volvamos Yo creo que ellos ya estaban aquí de antes La alianza estaba aquí desde bastante antes que nosotros Buscando algo Y está haciendo los agujeros Eso es lo último que ha recogido Esa soy yo Wow, casi me aplasta Y ahora seguro que veremos La sonda Molestándolo Para que lo siga Ahí está la sonda La sonda Ha distraído al Antimat Lo dice como si lo hubiera hecho a propósito Es que lo ha hecho a propósito Porque es lo que creo ¿Cómo explicarlo si no? ¿Una coincidencia? Yo no creo en coincidencias Astronavegador Está destruida la sonda Es que ya vimos que Que la destruyó Con el rayo Vale, ¿algo más por aquí? No, no, no Sabrá que salir Ahí está la sonda Bali Dudo mucho que podamos repararla No queda mucho de ella La sonda estaba transmitiendo hace un rato Así que tal vez podamos recuperar su núcleo Sí, el núcleo parece estar bien Podría decirse que no he estado sola Desde que encontré la sonda Lo siento, Jasna Quizá la podamos reconstruir todavía En cualquier caso No está completamente sola Tengo la sensación de haber perdido Otro compañero El último Todavía me tiene a mí Aquí abajo no ¡Ey! ¿No vemos el resto de la foto? ¿Por qué? Vale, me llevo el núcleo Vale, se ha enfriado ¿Estás hablando del núcleo de la sonda? Dice que para conquistar a alguien Hay que ganarse su corazón Aunque en realidad la clave es llegar a su cerebro Sabe que solo se trata de una máquina Anatómicamente incorrecta Y utilizada en exceso Vale, está bien Ya es hora de salir de aquí Esto no va bien Parece que no le van a dar ni un respiro ¿Y ahora qué pasa? Se aprecibe una tormenta a su ubicación Tenía que ser ahora No sé, doctora Pero por favor reúna las fuerzas que le queden Olvidemos que la alianza está por los alrededores Espere un minuto Está esperando algo en concreto Ya que estoy cerca de ellos Es difícil concretar nada Tendremos que obtener más información Está pasando lo más importante Todavía tenemos que salvar a Gorsky No sé qué significa su silencio Es que iba a contárselo más adelante A ver que se está callando este Lo siento mucho ¿Qué? Sus lecturas No lo diga Es imposible Está muerto Ha hecho absolutamente todo lo que ha podido Lamentablemente a veces ni siquiera eso es suficiente No hice nada Nada de nada Por cierto, ¿cómo se siente? ¿Y cómo se supone que debo sentir? Me refiero al tanque de oxígeno que le falta Así que lo sabe El oxígeno de Gorsky no aumentó por sí solo Y su saturación está descendiendo Así que, ¿cómo se encuentra? Le digo, ¿bien? ¿Estoy bien? ¿O mal? He tenido alucinaciones Yo creo que voy a decirle que estoy bien Me encuentro bien Teniendo en cuenta las circunstancias Krauta claramente exageró sus advertencias ¿Estás segura? Sonaba Esquiciada Iba a decir confundida Aquí es fácil perder la cabeza Pero físicamente estoy bien No se preocupe Pero se está cansando demasiado Y eso que no estoy corriendo, ¿eh? Solo estoy caminando La tormenta está empeorando Vale, por ahí supongo Porque por aquí No, no puede subir Un planeta con tanta agua Sí que debería haber vida Pero claro Algo se lo está impidiendo Astromóvil de la Alianza Mira, le voy a robar el astromóvil A esta gente Astro navegador He encontrado su vehículo Un transportador No, un astromóvil Aquí no hay ni un alma ¿Estás segura? ¿Estás segura? Por favor, eche un vistazo por ahí Está despejado No viene nadie a por mí Estoy sola Es decepción Esperaba encontrarme con alguien Solo es cansancio No quiero encontrarme con nadie Bueno, esperaba encontrarme con alguien Es lógico En esta circunstancia Me gustaría mucho ver a otra persona Sea quien sea Aunque sea un enemigo Eso podría acabar mal para usted ¿Y qué es lo que acaba...? ¿Por qué ha dejado de hablar? De repente Vale, nos vamos Creo que no se va a pasar al otro Al otro asiento Creo que hay que entrar por el otro lado ¿Ha entrado? Sí, pero tengo que volver a salir Tengo que comprobar algo ¿Alguien había por aquí? ¿El tiempo apremia, doctora? ¿La tormenta? Lo sé, lo sé No, no hay nadie Pero... ¿Es una alucinación o no lo es? No, no va a pasarse al otro asiento Así que puede ser Que tenga que entrar por aquí No, tampoco Entonces, ¿qué tengo que hacer? Por fin Por fin, dice Por fin, ¿qué? ¿Qué es esto? Lo tengo Ah, que va a recargar oxígeno ¿De qué está hablando? He encontrado un tanque de oxígeno ¿Por qué no se me ocurrió antes? El equipo de rescate es esencial Hasta que para los vehículos de la alianza ¿Mejor? Sí, es justo lo que necesitaba Hora de ponerse en marcha Pone en marcha El astromóvil Ahora sí Vale, sí que pasa al otro lado Cerramos la puerta primero O la va a dejar ahí abierta No se puede... No No se puede cerrar El motor arranca ¿A qué esperas? Salga de ese maldito lugar Párchate de la ciudad Estoy en marcha Hable conmigo, por favor Voy hacia allá Puede que eso me tranquilice Ha caído justo delante del capó No se preocupe Incluso aunque uno caiga directamente Sobre el astromóvil Usted saldrá ilesa El vehículo es como una jaula de Faraday La energía atravesa la estructura Y descarga en el suelo Todo irá bien Ya lo verá Recuerdo una misión en Eden 5 Para aquel entonces yo todavía era Uff Pero había una tripulación bastante similar Un químico, cibernético, doctor, ingeniero Y un físico Era una simple misión de reconocimiento Pero hubo un fallo de cálculo Y estrellamos el cohete Así que lo reparamos con lo que teníamos a mano Menuda máquina nos salió Un auténtico monstruo de Frankenstein Por decirlo de algún modo Pero lo más aterrador Eran las criaturas que encontramos Espere, ¿criaturas? Se lo está inventando, ¿no, señor? En absoluto Sí que estuve en una misión en Eden 5 Aunque quizá haya exagerado un poquito No sé si estoy yendo por el camino correcto Bueno, ahí me está diciendo por aquí Ya me está guiando Vale, ¿y ahora qué? Esto se bifurca en dos, ¿verdad? Aquí Vale, ya sea No consigo encontrar el camino Vale, por aquí no es Entonces para atrás Tiene que decirse al suroeste ¿Y cómo se supone que voy a saber Dónde está el suroeste? No tengo brújula La ciudad atrae los rayos Así que cuanto menos destello vea en el horizonte ¿A qué distancia estoy de los límites de la ciudad? Considerando su velocidad Si se dirige directamente a su destino Mientras no se derrumbe ninguna estructura No tiene ni idea, ¿no? No es tan sencillo Hay demasiadas variables desconocidas Entonces, ¿por dónde voy? Vale, tengo mapa, ¿no? ¿Por qué me ha dicho que estaba equivocado? Si ese camino No lo tenía mapeado, ¿no? Vale, no le voy a responder Porque siempre es lo mismo Creo que se cortan las comunicaciones No oyes nada porque eres un pesado No te voy a decir nada ¿Y por aquí? Ah, no, si es por aquí ¿Por qué me dice antes? Antes me he dicho Cuando entré por aquí Me dijo Por aquí no es Pero sí que es por aquí Estoy entrando en una cueva La tormenta La tormenta ha amainado He encontrado un lugar para esconderme Vale, he dejado atrás las estructuras En una formación de roca común Mucho mejor Necesita un respiro de una vez Solo le pido una cosa Podría encontrar el número De ese astromóvil ¿Para qué? Tengo una idea Pero depende del modelo ¿Qué va a hacer? ¿Hackearlo o algo así? Para controlarlo desde arriba Distintivo Aquí está Emmet 2001 ¿Podría ser eso? Voy a ver Bingo Los Emmet tienen una caja negra Por favor, búsquenla Caja negra Está aquí arriba Tengo la caja Pero está cerrada con llave ¿En serio? Deben de haber cambiado el equipo Porque no encuentro información Sobre ninguna llave ¿De dónde narices Ha sacado un catálogo De sus equipos, señor? Da igual No importa ¿Qué debería hacer? Un segundo Deje que piense No sé si esto Servirá de ayuda Pero la alianza Etiqueta las cajas negras Como registro de datos Lo tengo Acceso por cable Busque algo Que parezca una toma Un enchufe ¿Será esto Que está aquí arriba? No Lo único que veo Pero no me deja Pulsar No me deja hacer nada Y si me muevo Hasta ese lado Aquí está Entonces puede conectar ahí El núcleo de la sonda Y listo Imposible Estas tomas no son compatibles Con los enchufes De la mancomunidad Nuestro equipo Es diferente en apariencia Pero por dentro Tiene las mismas tripas Por así decirlo El cable de la parte posterior De la caja Debería encajar Las mismas tripas Como los humanos Eh... Ah, por debajo Vale, ha encajado Deme unos momentos Un momento Bien hecho doctora Recibo una señal ¿Y ahora qué? Ahora ya puede descansar Me llevará un rato Rebuscar en todos los registros ¿Es esto? Ah, lo voy a dejar ahí Barca de la estación El astromóvil Estaba conectado A una base La de las diapositivas Muy probablemente No sé para qué sirve esto De esta base No están transmitiendo Nadie Solo oigo interferencias De los demás canales La debe estar causando Interferencia La debe estar causando La tormenta Sí Le sugeriría Que se tumbara Intentaré dormir Vale, ahora voy a dormir Pero no puedo quedarme dormida ¿Por qué? Lo lógico sería dormir No, vos te hizo irse a dormir Nada de charla No pinta nada bien Aquí no se puede ni descansar ¿Y ahora qué pasa? Se aproxima un tormenta A su ubicación ¿Por qué puedo irnos? Hasta navegador Podría explicarme Que estoy escuchando ahora mismo Es una grabación Del astromóvil La alianza ha conseguido Atravesar el encriptado De nuestro canal de radio ¿Y ahora qué hacemos? Tenemos que cambiar La frecuencia Y clave de encriptado ¿Para qué? En cuanto me dé un canal nuevo La escucharán Y cambiarán a ese Simplemente Mire el cerebro De la sonda ¿Qué pasa con Tan solo tiene que mirar Atentamente Voy a cambiar Estoy esperando a que se una Ya veo La frecuencia nueva Está en El tercer canal Vale Vale El canal está activo Ahora la clave De encriptado Los primeros tres dígitos De la clave son Tres Dos ¿Y cuántos hay? Siete Tres Dos Siete Los siguientes son Dos Uno Cuatro ¿Yasna? ¿Yasna? Ya estoy Genial Esto nos dará un poco más de tiempo ¿Y ahora? ¿Cómo seguimos? ¿No necesita más tiempo Para descansar? Sí Pero no hay forma De que me vaya a dormir ahora Además No hay nada Que me detenga ahora mismo La tormenta ha amainado Vale Intentemos no escapar A través de la ciudad Debería ser más seguro Por el exterior Me he tomado la libertad De echarle un ojo A las fotos de la zona cercana Todo lo que está al norte Y el este de su ubicación Parece bastante seguro Vale Vale Solo tengo que alejarme Márchate de la ciudad Puedo No puedo mirar el mapa Desde aquí Tampoco puedo salir ¿Verdad? Tendré que ir Ah, va sola Astro, navegador Creo que me he alejado bastante Hay un área enorme Enfrente de mí La ciudad ya no se ve Tenemos que decir ¿Qué vamos a hacer ahora? Libélula Cambio ¿Estás ahí? Sí, sí Disculpe Estaba en la enfermería ¿Todo despejado? Sí Todo despejado De acuerdo Deme un momento Estoy mirando las imágenes Del satélite Vale ¿Cómo se encuentra Cobalt? ¿Por casualidad no habrá comprobado cómo está Cobalt? Sí, entre otras cosas ¿Y? ¿Cómo está? Estable Pero No hay ningún pero, doctora Le verá muy pronto Vale Vale, de acuerdo El sector AZ-25 Digamos AZ-2504 Por favor, compruebe que sea apto ¿Cómo? Ah, salí Ah, mira, ya puedo Ya puedo poner el mapa Pero dice ZAL Y observa el ZAL y registra el área objetivo ¿Cómo voy a salir? A no ser que tenga que avanzar un poquito Ah, F salir Ahora sí Ahí está AZ-2504 Ya dije que parecía ser apto Es un terreno llano y amplio Genial Y dije, es allí mientras preparo el módulo Meteré a Artie dentro Bien, pues tengo que ir al lugar del El aterrizaje ¿Y eso es todo? Así que eso es todo Me va a llevar a la libélula Vamos a salir de aquí de una vez por todas No tenemos otra elección, doctora Llegados a este punto de la misión Solo podemos minimizar las bajas Lo entiende, ¿verdad? Me gustaría considerar otras posibilidades Seguro que eso es lo único que podemos hacer ¿Pensar en qué? No me ha dejado terminar Sé que es lo que le ronda por la mente Regresar en busca del cuerpo de Gorski Contactar con la alianza Y continuar la investigación por su cuenta He de decirle que más que opciones Son una muerte segura Por favor recuerde que solo nos queda Un módulo de aterrizaje Como comandante he de asegurarme De que regrese sana y salva Y solo entonces mandaré a Artie A ocuparse de Esas otras cosas ¿Y ahora? Vale, pues no sé Mira, aquí está el lugar de aterrizaje No podemos hacer nada más Que llegar al lugar de aterrizaje Pero esto no puede acabar así Tiene que pasar algo Necesitamos saber ¿Qué son esas estructuras metálicas? Vale, camino a la base de la alianza Ah, cuidado Cuidado que... Dice, elige un destino Camino a la zona de aterrizaje O camino a la base de la alianza Tengo la sensación de que Damos palos de ciego Tenemos que encontrar un camino Estoy de acuerdo Debería continuar No me refería a eso Pero sí Probablemente debería Vale, y esta zona de aquí De la derecha Está cerrada, ¿verdad? Puedo salir cuando quiera Vale, yo creo que esta zona Estará cerrada Pues voy a ir al Campamento de la alianza Nada de zona de aterrizaje Y me va a echar la bronca Me va a decir ¿Eh? ¿Por dónde vas? Te estás equivocando No No necesito el módulo de aterrizaje Astronavegadora ¿A qué se refiere? Sabe muy bien a lo que me refiero No voy a volver Jasnah, es una locura Se dirige directamente A la base enemiga Es la única manera De saber qué está pasando aquí Lo que le ha pasado A nuestra gente Me quedan varias horas de viaje Todavía puede darse la vuelta No Si intenta convencerme De lo contrario Apagaré la radio Vale Dejaré de insistirle Pero entienda la posición En la que me ha puesto Como comandante De decir Si quiero arriesgarme A que nos detecte la alianza Porque al caer en sus manos No solo estaría arriesgando su vida También arriesgaría La vida de la tripulación Por favor no apague la radio Un poco más tarde Se está aproximando A sus coordenadas Jasnah, sí Sé que diga lo que diga No le haré cambiar de opinión Pero tenga cuidado Primero obsérvelo desde lejos Y una vez lo haya hecho Actúe Tendré cuidado como siempre El hecho de que esté Desobedecido sus órdenes No implica que esté pensando En cometer otra estupidez Me alegra de que Que hasta un acto De insubordinación Se mantenga usted profesional Le informaré cuando cruce Los perímetros Y luego oculte el astromóvil Ya sea detrás de un saliente O de una curva La telemetría será vital En cuanto sepamos El armamento que posee El campamento Decidiremos cómo actuar Recibido Vale, me dice Ve a la base de la alianza Aquí está la base Vale, no me dice Un sitio donde tengo Que esconder el astromóvil este ¿Qué ha sido eso? Estoy colocando una señal de advertencia Estalo bastante cerca Como para que Para que Para que lo detecte el astromóvil No Guarida Área despejada Vale Vale, no he entendido muy bien Por qué me pone Guarida Vale, el astromóvil está escondido Ah, vale Vale, ya lo entiendo Aún tiene que encontrar Una guarida Desde la cual Pueda ver su base Objeto volador Hay un objeto volando Sobre su base Podría decirme más Mide bastante más De 10 metros de altura Tiene una forma alargada Se parece a un globo Aeroestático Podría ser un globo Aeroestático Y eso no le sorprende No todo lo que vuela Necesita motores ¿Y tiene algo escrito en él? Pues no lo sé Vamos a mirar RB1 ¿Qué significa? Es el número de identificación E implica que es un globo De reconocimiento Está muy lejos de usted A unos 400 Está más cerca De lo que me gustaría Puede que esté dentro Del rango de visión ¿Y ahora qué? No estoy seguro Si he dejado Mierda Creo que estoy demasiado lejos Me dirijo Al área despejada Nadie nos ha interruptuido Supongo que no la han encontrado aún Vale Es una base de campo Multimodular Con capacidad para varias docenas de personas Parece estar bien equipada Solo tenemos el transportador Nada más No, aquí hay algo más Hay un Antimat aquí Vale Vamos a hablar primero del transportador Hay un montón de transportadores No me sorprende En las misiones que requieren Una gran tripulación Los transportadores son una fuente Una parte fundamental ¿Me puede recordar A cuántos miembros de la tripulación Se supone que iba a enviar El Invencible? Unos 100 Maravilloso Vale Aquí tenemos el Antimat Tienen un segundo Antimat Como si no bastase con el primero ¿Está activo? Seguramente no Pero eso solo lo saben los protones colorados ¿Y la gente? ¿Puede ver a alguien? Aún no Quizás se están ocultando en los módulos Es bastante probable Pero me gustaría demasiado Silueta humana Veo a alguien Solo una persona Por ahora sí ¿Eso es todo? Diría que sí A ver Continúe Debemos asumir Que sus equipos Ya hay detectado O que lo harán pronto No tiene sentido Seguir posponiendo Lo inevitable Me alegro de haber parado Me siento mejor Sabiendo que no hay militares armados Esperándome ahí dentro Igualmente doctora Igualmente Vale Ahora la pregunta es ¿Tengo que ir caminando? ¿Puedo usar el vehículo? Que no lo tengo claro ¿Qué es eso? Esa es una sonda Es una sonda Es una sonda Cuando se admira un bello paisaje Una hora parece un minuto Pero un minuto Sobre una plancha caliente Parece más largo que una hora Registress es una plancha A veces Probablemente perderemos el contacto pronto Así que Su situación es muy complicada No podemos confiar en la alianza Ni esperar a que quieran ayudarla Si las cosas no nos salen bien Haré todo lo que esté en mi mano Para negociar su regreso San y Salva a la mancomunidad Y en el peor de los casos Tendremos que llevar a cabo Un intercambio de prisioneros Hasta entonces Colabore con ellos Y durante el transcurso De un interrogatorio No muera Los astrobiólogos No suelen tener Información confidencial O importante de la mancomunidad Como mucho Podrá contar detalles De nuestra última misión Obviamente Conozco los métodos Que se usan Para sacar información Y si le soy sincero Son muy eficaces Actúa como si fuera un espía Un momento señor ¿Cómo que un intercambio? Soy científica No espía Me temo que eso no cambie En nada la situación Usted busca información Sobre el Registres Por ello pueden considerarla Una espía ¿Pero qué clase de espía Se deja ver Para hacer preguntas? Pues una muy desesperada doctora Vale Voy a bajar aquí A ver Si hay algo Porque la maquinaria esta Está interesante Una grúa Esto no sé lo que es Ah, un volquete Un pequeño volquete Gracias por su servicio Como no tenemos ni idea De qué va a pasar Quiero que sepa Que fue un comandante justo Aunque también bastante estricto Lo que intento decirle Es que Pare doctora Ya me diré lo que me quiera decir En persona cuando regrese ¿Lo entiende? Sí señor ¿Para qué sirve esta máquina? ¿Puedo subir? No No puedo llegar hasta el otro lado ¿Verdad? No Hasta aquí Pues tengo que seguir Hay dos caminos Puedo meterme por ahí A la derecha O Puedo ver lo que hay aquí A la izquierda Alá He oído que la diferencia Entre el pasado Y el presente Y el futuro No es sino una ilusión persistente No se puede pasar por aquí Eso es una cita ¿No? Sí No sé por qué Me ha venido a la mente Radio de giro De este trasto No es muy grande Un taladro gigante ¿Para qué quieren un taladro Si tienen los Los antimac Eso sí que hacen agujeros Esto es la misma máquina Que estaba allí Se parece ¿No? No Pero no es igual Es un poquito diferente La base sí es igual Pero la parte de arriba no Vale No se puede subir No se puede hacer nada Allá arriba hay más cosas Campo de fuerza Un campo de fuerza Impide el acceso a la base Si son emisores Dirac Estoy casi seguro de ello Nada lo podrá romper Hay una abertura al otro lado Iré a ver Abertura al otro lado No sé a qué se refiere No sé a qué se refiere ¡Qué raro! ¿Qué? Aquí no hay nadie. Ni un alma. Imposible. Aunque apenas hubiera gente en el campamento, alguien habría tenido que estar. No estoy ciega, señor. No hay nadie aquí, en serio. No se baje todavía. ¿Por qué? Podría ser una trampa. No hay ni un alma. Me voy a bajar. Es mejor para su seguridad si son ellos los que dan el primer paso. Entro. Total, ¿qué puedo perder? Su vida, doctora. Vale, dice investiga la base y encuentra la tripulación. Voy a entrar. Bueno, ya estoy dentro. Todo despejado por ahora. Aquí hay... La muerte del sol. Rectificación de artículo. Al editor responsable de un escandaloso artículo que ataca mi reputación y subestima mis logros científicos. Solicito respetuosamente la rectificación del artículo La muerte del sol. Amenazas de un científico. Publicado en las páginas 9 y 10 del número 5 del año en curso de la revista científica Joven Astrofísico. El texto no solo incluye errores científicos fundamentales sino que también cita incorrectamente la hipótesis que formulé en el último congreso. Incluyo una corrección. De acuerdo con mis... Y le recuerdo que mi nombre es Dr. Bauza, no Bauza Investigaciones llevadas a cabo durante viajes por el espacio Constato que el tiempo que tarda una estrella en consumir el hidrógeno depende de su masa Pero este fenómeno es aplicable a todas las estrellas Y la nuestra, por mucho que queramos sustraerla a las leyes de la física no se encuentra Y nada impide, implica que se encuentre fuera del alcance de este fenómeno Pues así, ¿cuál es mi hipótesis? En el futuro, todo el hidrógeno combustible en el núcleo del sol se consumirá Surgirá una esfera de fusión hidrogénica que se expandirá hasta que la temperatura se reduzca por debajo de 10 millones de grados Fahrenheit El núcleo se encogerá y las cenizas resultantes del fuego hidrogénico actuarán como combustible permitiendo que comience una segunda ronda de reacciones de fusión y extendiendo la vida del sol unos cuantos cientos de millones de años más Resulta indudable que el sol pasará a ser una enana amarilla a una gigante roja y que se reducirá la fuerza gravitatoria sobre Venus y la Tierra Estos planetas se distanciarán entonces del sol y como resultado se liberarán en cierto modo del poderoso sol rojo Aún consumirá mercurio antes de extinguirse Basándome en mis investigaciones puedo garantizar que es cierta mi declaración de que el sol vivirá 10.000 años como una estrella de secuencia principal Su existencia comenzó hace 5.000 millones de años y seguirá brillando durante otros 5.000 Sin embargo, no se trata como hemos leído en la opinión del citado editor de una amenaza basada en hipótesis variables Invenciones y alucinaciones de un doctor de ciencias astro psíquicas La fugacidad es un proceso que afecta a cada cosa y entidad del universo incluyendo a los editores de revistas científicas obsesionados con alcanzar la popularidad y el éxito de sus burdos escritos Respetuosamente el doctor Moussa Posdata En caso de no proceder a publicar la rectificación del artículo y presentarme sus disculpas me veré obligado a emprender acciones legales para proteger tanto a la ciencia como a mi persona Vale, no escucho a nadie Vale, eh... Esto que acabamos de leer es exactamente lo que le va a pasar al Sol a nuestro Sol, básicamente, a nuestra estrella Lo que no... Estamos viendo otra vez otra mezcla de teorías cosas mezcladas del pasado con el futuro Se supone que esta gente está muy avanzada tecnológicamente Sin embargo, están hablando de hipótesis que se sabe desde hace años Volvemos a ver una mezcla entre cosas antiguas con cosas modernas Vale, aquí no hay nadie, pero nadie Un agujero negro, resumen de la investigación trimestral Las simulaciones e investigaciones empíricas durante el último trimestre han llevado a nuestro equipo a las siguientes conclusiones Primero, todos los tipos de materia pueden devenir de agujeros negros Segundo, un agujero negro puede atrapar la luz mediante la fuerza de gravedad Tercero, aceptamos la tesis de que la existencia de objetos como los agujeros negros resulta de la teoría de la relatividad general Cuarto, un agujero negro puede absorber una estrella incluso del tamaño del Sol Cinco, el agotamiento de una estrella o, dicho de otro modo, su desmaterialización va acompañado de un destello de materia que surge del interior de un agujero negro Al alcance de la implicación de la investigación el objeto de la ampliación de nuestra investigación en los próximos años será una singularidad un pequeño punto dentro de una masa enorme que se encuentra presente en el interior de todos los agujeros negros Nuestro equipo es de la opinión de que en dicho lugar no son aplicables ninguna de las leyes de la física Volvemos a lo mismo Teorías actuales Cuando se supone que esta gente está muy avanzada Esta es otra entrada Estamos dentro de la cabina de conducción No podemos hacer nada Sigo avanzando Sigo sin escuchar a nadie Da un poco de miedo Vacío Todo lo demás está vacío Eso no tiene sentido ¿Quién abandona una base entera? Estoy en el módulo central En el cuartel general ¿Se ha colado tan fácilmente? Pues sí, la puerta estaba abierta Increíble Sencillamente increíble Registra la sala de mando Bien, primero tenemos aquí un mapa Tengo un informe de su misión Cada paso, ubicación, unidades y hasta las fechas La escucho Vale, a ver qué tenemos por aquí Tenemos primero base del campo 2 Base del campo 3 Base del campo 1 Área de investigación 6 Área de investigación 5 Área de investigación 2 Nave nodriza Área de investigación 1 Vale, o sea, tienen Donde estoy ahora Donde estoy ahora Creo que es donde estoy ahora Es la base 1 Tienen una base 2 Un poquito más adelante Y una base 3 Y luego En cada base Tienen áreas de investigación Hasta 5 áreas de investigación Diferentes Vale, nave nodriza Día 0 Lugar de aterrizaje Una nave principal está en el sector AQ-28 El invencible No lo han movido Eso parece Trataré de rastrear su ubicación ¿Pueden decirme qué más hay ahí? Expedición al océano Al igual que nosotros También les interesa el océano Llegaron allí el séptimo día Un poco tarde Supongo que no tenían mucha prisa ¿Qué más? La base anterior Antes de construir esta base Tenían otra no muy lejos de aquí Pero parece que están empeñados En llegar a esa área Excavaron una base de red Una extensa red de túneles ¿Y cuándo llegaron hasta ahí? El decimocuento día de misión Excavación Se dedicaron a llevar a cabo Investigaciones y excavaciones Y encontraron A que no se lo espera Estructuras de metal Así que no teníamos posibilidad alguna No Ellos tenían ya mucho trabajo hecho Cuando nosotros estábamos todavía en órbita Vale Último convoy Al final mandaron un convoy A un sector colindante Y ese fue su último movimiento No hay información sobre ningún Regreso Puede que estén allí Probablemente ¿Sabe qué día de la misión sería hoy? Se marcharon el vigésimo quinto día Eso es lo único que sé Bueno, no puedo dar marcha atrás Ahora tengo que seguirle Es decisión suya Aunque he de admitir Que no puedo evitar pensar Que podría encontrar Pues agente, astronavegador Deben de estar en alguna parte Enviaré un satélite Pronto tendré una imagen De la zona de aterrizaje de su nave Veremos si el invencible sigue allí Seguiré buscando su base Vale Convoy al norte En el vigésimo cuarto día Enviaron un convoy Al norte del sector Oh El sector en el que En el que encontré a Gorsky Sospecha que Fueron a por él Tras detectar su señal Es difícil creerlo No nos pongamos Paranoicos, astronavegador Creo que tenían Otras cosas en mente No Esta gente sabe algo Que nosotros no sabemos ¿Por qué? No puedo hacer nada Vale, creo que ha actualizado Con todos los datos Que acabo de recoger Unidad de comando La base El convoy fue por ahí La base 2 Fue por aquí Si muevo esto Ahí está Vieron por aquí Siguieron más abajo Y aquí está la base 2 Vale, eso lo miraremos después Ahora Primero Impresión de aviso Tienen un dispositivo Para interceptar señales de alarma No queda mucho de él Solo hay un registro Salvado Sobrevivió Alguien le salvó Origen de la transmisión Qué interesante Las coordenadas cambiaron A mayor altitud Lo que implica que lo rescataron Por el aire La señal de alarma Desapareció Muy por encima del suelo Identificación 1-8-5-6-1 1-8-5-6-1 1-7-5-4 Si, es Gorsky Me dijo que murió durante la noche Efectivamente Lo dije No podía dejarla Volver a esas ruinas Y el mando del módulo De aterrizaje Cuando Mientras iba de camino A la base Artie lo subió a bordo Y lo puso a salvo Ahora está en la enfermería Qué mentiroso ¿Por qué me está mintiendo? El estado es reservado Pero se encuentra estable Era necesario No puedo creer Que me haya engañado Pero lo más importante Es que me alegro De que esté vivo Porque habría vuelto A por él Lo sabe Sí Por eso mismo No le dije nada Pensaba enviar El módulo de aterrizaje Una vez estuviera a salvo De lo contrario No me habría escuchado Al igual Que hizo la otra vez Cuando le dio su tanque O cuando fue hasta la base He de admitir Que tenía usted razones Para pensar Que iba a desobedecerle Pero eso no implica Que me haga Ni pizca de gracia Claro Es que él está mintiendo O sea que al final Gorsky no murió Lo rescataron Estoy en la estación de control Derruptando el dispositivo Desde aquí se puede controlar Varias unidades Me pregunto cuáles Al menos una de las máquinas No está disponible Esta no Seguramente esté fuera de servicio O se la hayan llevado Vale Esta no A ver esta A esta sí Recibo la transmisión Sin embargo No puedo mover este objeto Porque es el globo sonda La señal es muy débil Debe estar muy lejos Creo que es el globo sonda No, no lo puedo mover Porque está demasiado lejos Esta es una unidad aérea Una especie de sonda Volando sobre la base Correcto ¿Vas a sacarle los datos? Obviamente Nunca viene mal tener más datos Especialmente teniendo en cuenta Dentro de nuestra situación Solo necesito encontrar un sitio Para aterrizarla Vale, lo puedo mover Entonces sí Vale, yo creo que estoy ahí dentro ¿Me puedo ver a mí misma? Ay, no No, no, no Se Estaba alejando Pues no Entonces no estoy ahí Lugar de aterrizaje Ya me está diciendo Dónde puedo aterrizar Ahí La sonda ha tocado tierra Hora de meterse mano En las lecturas Vale Pero hay alguna otra Hay más Nada Esta no Y esta tampoco Pues ya tengo La sonda aterrizada Tendré que salir No se sale de aquí Tendré que salir Y abrir la sonda Pero primero hay que ir arriba Esa es la primera sonda que vi No está tan lejos, eh Para no poder Controlarla Desde aquí Aquí hay una Una palanca A ver ¿Qué hace esto? Desactiva el campo de fuerza Ya está Ya puedo entrar ahí El campo de fuerza está desactivado He abierto el paso Ahora podemos seguir a su convoy Cuando esté lista, doctora Pero no, todavía no Tengo que ir primero a la sonda Un minuto más Y nuestro satélite estará Sobre su nave Tenemos suerte Las nubes están bajas A ver cómo salgo de aquí Por aquí ¿Dónde está el lugar de aterrizaje? Por desgracia Su nave no está ahí Ni ahí ¿Sigue buscando? Ganai Aquí tampoco hay nada Bingo ¿Sí? Los he encontrado Siguen en el planeta No se han ido Es bueno saberlo Gracias Vale, a ver La sonda Aquí Las primeras imágenes De este área Que ha estado en el aire Mucho tiempo Puede que tenga Información importante Vale, a ver ¿Qué tenemos aquí? No sé si ese es el rover Que yo he traído O el de ellos Hay fotos de mi llegada Sí Es cuando yo venía Han capturado El momento de mi llegada Salgo Salgo en la diapositiva Vale, ¿hay algo más? No, la base está vacía La sonda Ha debido empezar A grabar hace nada Vale, terminado En realidad No quedaba mucho Pues ya está La sonda No me ha servido De nada No creo que aquí Este juego no es de los De recoger objetos Ni Ni llevarte cosas Vamos a ver El El robot Esta será la silueta Que vi antes caminando Un robot Aquella silueta que vi ¿Sí? Sí No es más que un robot Ya está No puedo activar el robot O sacar la información Nada No Yo creo que Mira Un mini tornado Creo que aquí No hay nada más que hacer A no ser que me acerque Aquí Y que este Este Tenga información De alguna manera No No tiene nada No hay nada Así que lo siguiente Es seguir al convoy El convoy Fue por aquí Pero claro Y el otro lado Y si no Vamos Por el camino Del convoy Y vamos Por el otro lado El convoy Fue por aquí Es que Van en lados Totalmente Contrario El convoy Terminó aquí Estoy aquí No sé qué hacer No sé si seguiré al convoy O mirar primero Lo que hay al sur Es que no sé Si me va a pasar Lo mismo De antes Que me meto Por donde no es Y al final Me salto Una parte del juego Vale Vale Vamos a seguir Lo que dice el juego Vamos a ir por el convoy No vaya a ser Es que Me da a mí Que después de ir al convoy Tendré que ir al otro lado Voy a hacer que meta La pata Vale El convoy Fue por Por mi izquierda Creo que el camino Es este Y aquí quité el campo de fuerza Y este bicho Sería el que estaba generando El campo de fuerza No se puede hacer nada Voy a abandonar la base Y a seguir al convoy No se puede hacer nada No se puede hacer nada Y ya hay algo, excavación gigante. He desplazado al sitio que estaban excavando. Es difícil no verlo. Tiene una máquina enorme en el centro. La cosa tiene que pesar cientos, no miles de toneladas. ¿Cómo de grande es su nave? La nave que la haya transportado ha de ser colosal, sí. El invencible supera a cualquiera de nuestras naves, incluso a nuestras estaciones orbitales. ¿Acaso siente envidia? Es un poco abrumador. Me entran escalofríos con solo pensar que está por aquí cerca. Bueno, quizás no tenga que verla. Vale, ¿qué tenemos por aquí? Colocado en dos módulos cerca. El primero parece ser residencial. Pong. Se puede jugar al Pong. lo llaman ping esto va muy lento esto va muy lento va a ser muy difícil ganar venga venga déjalo pasamos y por aquí el segundo es un laboratorio móvil pero están examinando las estructuras metálicas bocetos han excavado un montón de objetos con diversas formas y tamaño han intentado clasificarlo de algún modo y lo han conseguido no iba muy mal encaminado si hubieran tenido un poco más de tiempo seguramente habría andado con algo y sin embargo se rindieron que hay huellas de manos creo que son huellas de manos ¿no? ¿está muy lejos en convoy? no mucho pero si no estoy andando creo que incluso haciendo parada llegará allí pronto vale creo que hemos examinado estos dos y ahora esta máquina ya la habíamos visto antes no sé para qué sirve todavía grúa también hay un par de grúas pero comparadas con el coloso que es la excavadora aparecen sus crías sí entiendo más grandes que las nuestras sí objeto interesante han encontrado un objeto enorme bajo tierra destaca mucho sobre el resto no forma parte de las estructuras parece más bien una máquina autónoma independiente ambiente metal si entonces un robot o algo que se le parece bueno si es cierto que se parece más a un robot que las otras estructuras sí que se parece un robot el área de trabajo de las excavadoras es inmensa en su base de datos tenía fotos del sitio antes de que empezaran los trabajos no parece que sea el mismo sitio dentro hay una estructura y si es de metal parecido a las de la superficie pero éstas están completamente ocultas bajo tierra vale puedo hacer algo más aquí la verdad es que la excavadora es enorme yo creo que no puedo hacer nada más no hay nada más que mirar voy a volver y creo que debería seguir el camino no sigue el convoy porque aquí hay algo rojo han marcado algo en rojo es mi vehículo creo que es el vehículo ¿no? que me lo marca para que yo sepa dónde está es el vehículo es el vehículo estos agujeros son los agujeros que han dejado las orugas de los de la excavadora esa gigante creo que es por aquí sí es el vehículo hasta el navegador ya he recorrido la mayor parte de la ruta del convoy estoy entrando en un área más cerrada un desfiladero puedo contar con un informe táctico por supuesto por supuesto un análisis sencillo de la situación no vendrá mal vale voy a obligar a ese punto de observación creo que habrá que bajar voy a ir por aquí me deja planea la ruta que seguirás hasta el convoy vale es que hay una ruta directa pero luego aquí por esta parte hay una alternativa este camino lleva directamente a donde se dirigía el convoy bueno entonces a qué espera alguna duda no es que creo aún creo que deberíamos ir allí si no están en la base tienen que estar en algún lugar bueno qué piensa hay un camino lateral ahí está puedo conducir hasta allí directamente al convoy o intentar tomar un camino alternativo para pasar desapercibida hasta el último momento una conjetura bastante atrevida podría ser un desvío innecesario podría pero confiaré en su juicio vale algo de precaución nunca viene mal vale voy a intentar llegar a por el camino alternativo bueno realmente voy a hacer las dos cosas voy a ir por el principal si veo algo chungo iré por el alternativo porque me da a mí que el camino alternativo no sé si voy a poder ir con el vehículo lo voy a tener que abandonar camino lateral me aproximo al destino a partir de ahora iré a pie vale es mejor acercarse con cautela de hecho no me queda otra la ruta está cortada parece que una de las paredes se derrumbó típico de la alianza destruirlo todo a su paso vale pues nada hay que ir por el camino alternativo radiación los niveles de radiación han aumentado el nivel de radiación yasna tenga cuidado con la radiación con otras personas bueno tenga cuidado la radiación significa que no hay otras personas teniendo en cuenta el entorno radioactivo asumo que la probabilidad de encontrar a alguien por aquí es prácticamente nula o también podría indicar lo contrario al fin y al cabo la tecnología humana desprende radiación vehículo atascado uno de sus vehículos atascó en los escombros así que ya ha llegado al convoy por ahora solo veo este vehículo estoy buscando el resto estoy buscando el resto peca ulpeculai no sé lo que es eso no sé si es el nombre de alguien aunque querida quiero asegurarte de que nuestra expedición procede según lo previsto sin nuevas observaciones ni más descubrimientos espectaculares prevemos una posible parada breve para realizar labores de mantenimiento sin embargo eso no debería afectar sustancialmente a la fecha de mi regreso por ello amor mío puedes estar tranquila y segura de que volveré listo para dedicar mi plena atención a nuestra vida en común sin embargo si quisiera que entendiera lo importante que el descubrimiento de este isotopo ha sido para nosotros lo importante es que para mi carrera académica y mi nombre que espero que tomes como tuyo es la primera partícula con un isotopo radiativo inestable descubierta más allá del sistema solar en la historia de viajes espaciales humanos y la he descubierto yo entiéndelo por favor piensa en ello en 26a y f hijo de los cuerpos celestes un compuesto creado como resultado de dos objetos que colisionan que oculta todos los misterios de la conjunción estelar cualquier día si le dedico unas cuantas noches más podría determinar su masa ahora sé que uno de ellos fue una estrella gigante roja tengo en mis manos las respuestas a todas las preguntas que se han hecho las mentes más brillantes a lo largo de cientos de años mentes cuyos dueños se dejaron la vista mirando por los subtelescopios a ck pulpeculae un nuevo cuerpo en el zorro pequeño al decir que me interesan más las conjunciones estelares que las relaciones entre las personas y al expresar mi opinión de que las colisiones entre estrellas son superiores a cualquier cosa que puedan crear dos seres basados en las proteínas solo quería comunicar mi más absoluta admiración por la armonía cósmica y la belleza matemática de la astrofísica te pido disculpas volviendo a ti B no se ve nada voy a subir ahí vale hay un agujero este agujero lo ha hecho este antimac no sé si dar la vuelta y meterme por el camino alternativo por si hay algo interesante hay otro cañón móvil de antimateria otro más cuánto de esos han... está activo muerto muerto por suerte admiro su compostura bueno ya he tenido suficiente ansiedad últimamente no me extraña que mi cerebro haya entrado en modo defensivo disaciar es algo que hacemos todos espere espere hay alguien aquí vale tenemos una señal por allí y otra señal por aquí dentro de ese túnel cadáver no 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 están muertos así que ha encontrado a alguien tenía el presentimiento de que podría acabar así no esperaba encontrarme esto no quería pensar en esta posibilidad mi prioridad era encontrarlos podría haberse tratado de otro lugar abandonado pero no esto ¿qué les pasó exactamente? bueno esa es una buena pregunta ni siquiera sé qué hacían aquí por aquí llegaría por el camino alternativo vale ahora voy a revisar la grabadora del antimac estoy accediendo a los registros del antimac ¿qué tenemos aquí? a ver están preparando para partir las coordenadas coinciden con las de la base que hemos registrado todas las máquinas semiautomáticas de la alianza pueden controlarse remotamente ¿verdad? bueno, sí en ese caso estaban realizando una inspección antes de su marcha el antimac está en modo escolta el convoy se dirige a algún lugar ah no, estoy para atrás estuve allí es la zona de las grúas gigantes justo antes de elevar ese extraño artefacto por encima del nivel del suelo están acercando donde me encuentro ahora están aquí enviando una sonda les resulta difícil alcanzar el lugar por eso están intentando llegar desde arriba están abriendo paso usando un rayo de antimateria es sutil puede localizar la brecha encuentra el agujero que hizo la antimata al disparar sí, ya lo hemos visto parece que han encontrado lo que sea que buscaban no saque a conclusiones precipitadas doctora necesitamos saber qué esperar ahí dentro lástima, el transportador se marcha los contenedores han acabado en uno de los transportadores me pregunto si aún sigue cerca algo va mal un hombre está intentando traer la atención a los otros no tengo ni idea de qué esconde esta imagen a pesar de la mala calidad de la foto se puede ver claramente el miedo en su cara uno de ellos mira con preocupación un instrumento una especie de medidor las mediciones también son alarmantes el campo magnético está en el rango más alto ese es un factor recurrente lo que explica nada la verdad no hacemos más que dar vueltas en vez de sacar con... a ver hay algo útil de verdad en la foto acaso no quiero una explicación no quiere saber qué ocurrió sí, si mi tripulación estuviera sana y salva lo investigaría yo mismo encontrar una explicación a este misterio no solo expandiría nuestro conocimiento sino también nos traería honor y gloria eso sin mencionar el poder exponer la incompetencia de la alianza pero por el momento tengo otras prioridades doctora siguiente diapositiva gente saliendo del túnel a toda prisa huyendo de lo que sea que haya ahí aún está considerando adentrarse he de admitir que es de lo más intrigante pero también demasiado arriesgado lo que intento decir es que temo por usted Jasna yo también tengo miedo gracias pero no hace falta puedo cuidar de mí misma puedo cuidar de mí misma ahorrese la preocupación señor no soy una niña estaré bien uno de los antimats ha disparado directamente al túnel y... ¿qué ha pasado después? no hay nada más tan solo oscuridad no puede ver a qué ha disparado pánico total todo el mundo trata de escapar hay un segundo antimat también disparando al aire increíble ambos defectuosos astro navegador el nuevo objetivo del antimat es eliminar no proteger y qué pasa después vamos a ver el segundo antimat ha sido eso el que lo ha destruido la gente está paralizada por el miedo no sabe qué hacer vale uno de los antimats disparó al otro bueno a este que tenemos aquí creo aunque no parecía tan dañado como en la foto uff están disparando directamente a la tripulación disparándoles uno a uno una imagen terrorífica es terrorífico lo que un rayo de antimateria puede hacerle a un cuerpo humano siento que tenga que ver esto Jasna Regis 3 no perdona tales armas deberían estar prohibidas la misión no deja de ir a mejor quien necesita tal poder destructivo esta tecnología nos llevará derechitos a la aniquilación bueno la alianza hará lo posible por sentirse invencible no por nada su book insignia es no es solo eso nuestro navegador si bien recuerdo no nos encontramos en un conflicto abierto y aún así también participamos en esta ridícula carrera de armamento hasta la muerte y más allá alguien ha escondido está escondido tras una roca el animal tiene visión térmica y le disparó y lo mató a través de la roca un hombre alzó las manos en señal de rendición y seguro que lo mató puede una máquina entender esos gestos ojalá una máquina pudiese apiadarse de él con una programación adecuada podría reconocer tales gestos pero nunca sentir compasión y le dispara lo ha matado la máquina se lo acaba de cargar la máquina se lo mató oh f*** es ella me ha hecho una foto la última foto es de hace un momento y aparezco en ella me cago en así que no está muerta del todo la máquina que masacró a la alianza aún sigue operativa y podría marcarla como objetivo en cualquier momento esperemos que no quizá lo mejor sea que tenga esperanza mientras se aleja de ahí y eso es todo que hay en el túnel ah sí iré a echar un vistazo en fin iré a echar un vistazo sé que lo hará Jasna proceda revisa el área más allá del túnel hay que meterse por ahí no este es el que mató a este hay que tener una parte destrozada ¿no? ah mira la parte de arriba está totalmente derretida ah no lo puedo ver desde arriba al haber actualizado algo sí el MAC04 NIEMKE se llamaba él el muerto que acabamos de ver se llama NIEMKE ¿y por qué este antimac no lo registra? ah claro ahora hay que mirar su número de identificación ahí está MAC03 MAC04 y pasará lo mismo con esto ay no puedo bajar una vez que ha subido te quedas aquí qué pena o puedo saltar no no, ya está no, ya está ya no puedo volver venga al túnel ¿qué es esto? este es Hoffman otro vale vale Hoffman ahí está ya ya he descubierto a los dos que estaban aquí en el estaba detectado con estos dos al túnel oigo un ruido un sonido metálico y rítmico viene del túnel así que algo sigue activo tómese su tiempo Jasnah le está cortando no le oigo bien no puedo entenderle señor le escucha fatal ya que se encuentra en el túnel doctora volveré a contactar cuando llegue al final entendido si ya estoy aquí es un Arctan viene hacia mí conseguí salir bueno a una cueva puede oírme no me siento muy siento como si me fuera a flotar la cabeza por la presión respire Jasnah necesita descansar vale ya está mejor ya me encuentro mejor puede decirme que hay ahí a ver primero el robot parece que este robot empezó una tarea y se quedó atascado qué tarea transportar cajas cogió una pero nunca salió del lugar por qué cree que está atascado se mueve en círculo sigue el mismo camino vale arbustos metálicos ahora vamos a mirar los arbustos pero primero se puede desatascar este robot de alguna manera no lo rango vale tenemos arbustos metálicos arbustos metálicos arbustos metálicos Este lugar está lleno de arbustos metálicos Iguales a los de antes Sí Bueno, la parte baja de los arbustos está ¿Cómo decirlo? No tiene frutos Así que la alianza vino a recoger los frutos Vale Vale, o sea que lo que hay en estas cajas Son los frutos de los árboles Es esto, muro metálico Creo que su tripulación recogió muestras de suelo Esta roca está partida Y lo que hay debajo de la superficie queda expuesto ¿Qué es? ¿Más metal? Sí, el interior es metálico Raíces Las raíces también están expuestas No están incrustadas en ninguna roca Sino en una aleación que parece tejido Arbustos metálicos que crecen en un suelo metálico Sí, por decirlo de alguna manera Entonces todos los arbustos de esa zona Y hay un montón, según he entendido Parece crecer sobre la roca Pero en realidad sus raíces están incrustadas en metal Quizá debería echar un vistazo más cerca, doctora Sí, ya voy a echar un vistazo ¿Qué? ¿Cómo? ¿Tiene algo concreto en mente? Doctora, si es todo metal Usaré el detector Vale, pero primero ¿Quién es este? ¿Qué se llama? Vale, detector Estoy en ello Deme un momento A ver, ¿qué estás mirando? Conexiones subterráneas Todo coincide Hay metal por todos lados Los arbustos están conectados directamente con todo el sistema Interesante Suena parecido a Las estructuras que encontré al seguir el rastro de Gorsky Sí Quizás sea Parecen dos generaciones Una antigua ya muerta Y otra formada por los arbustos que crecieron sobre los restos de la anterior generación Espere, ¿está diciendo que esta nueva generación está viva? Y que la anterior estuvo viva No podemos descartarlo Y eso lo dice como bióloga No la he oído mencionar células, membranas, órganos o cuerpos verdes Lo que me lleva a una conclusión Esa cosa no está viva, doctora Bueno, estamos acostumbrados a llamar vida a especies como la nuestra, proteicas Pero eso es en la Tierra Al universo no le importan nuestras clasificaciones Jasna ¿Va a abandonar su profesión? Todo lo que he aprendido, descubierto, investigado Solo me estoy abriendo a lo desconocido Vale, podría ser Vida basada en el metal Pues podría ser Esta hilaria ¿Qué más hay aquí? Aquí se ve algo Aquí no está Contenedores, espera, espera Los contenedores que hemos visto antes Son las muestras Ah, no, es el que lleva el robot Estoy bastante segura de que están llenos de material de investigación Esos frutos Podría traerlo de alguna manera No será fácil arrebatarle la caja La sujeta con firmeza, con fuerza Pero lo intentaré Veamos cómo reacciona A ver si se lo puedo quitar Vale, otra vez el dolor de cabeza No puedo soportarlo más Al chocar conmigo ha cambiado de dirección Diga al Arctan Y puedo Bueno, si me deja El robot ha desaparecido Debe de haber interrumpido su bucle Yo no Debe de haber hecho algo Da igual Intentaremos localizarlo Salga Primero salga de ahí ahora He encontrado el robot No había llegado lejos Dígalo El robot no estaba ahí cuando yo bajé Joder, se está levantando Ay, se está levantando El Antimat Actúe rápido Me está disparando Al... Oh, no ¿Yazna? ¿Yazna está viva? Sí ¿Qué hago con este? Ha destruido el robot ¿Qué hace ahora? Dispararme a mí, ¿no? Por favor, cuide de Cobalt Cuide de nuestra gente, Novik Me escucha Me encuentra a los mejores médicos ¿Qué estás? Dígale a Cobalt que lo intenté No, no se muera ahora Se lo suplico No se rinda No puede He fallado Lo siento, joder No va a disparar Es todo culpa mía Me oye Todo mía Fue decisión mía ¿Qué? ¿Qué ha dicho? ¿Cómo he sobrevivido? Espere ¿Ha dicho que pudo elegir? ¿Yazna está viva? ¿Y podía negarse? ¿Por qué no lo hizo? Tras una serie de misiones con éxito ¿Estás a salvo ahora? Lo suficiente ¿Y el antimap? Pero el antimap Parece que al final decidió no dispararme Por favor, señor Continúe Soy toda oídos Estarás de acuerdo en que nos iba muy bien Con resultados increíbles Así es como debería haber acabado Bien Sí, estoy de acuerdo Pero entonces parecía Que este podría ser el mayor logro de la expedición Solo imagínenselo Al menos podría haber preguntado Me equivoqué Ahora lo sé Nunca me perdonaré por ello Y tampoco pretendo que usted lo haga Vale Eh... Nos está hablando del principio del juego Recordemos que al principio Aparecimos en Regis 3 Y nadie sabía el porqué Estaba dentro de la cápsula esta de hibernación Todo el mundo Y de repente aparecimos en Regis 3 Ya sabemos el porqué El jefe de la expedición Aceptó un nuevo trabajo Y no lo dijo No preguntó a nadie Simplemente lo aceptó Y nos metió en Regis 3 Porque le dio la gana Mari tampoco puede perdonarle Claro Eh... Por su cul... Bueno, vale Vamos a decir Oiga, le perdono Vaya, a la mierda Es verdad que no puedo culparle Después de todo Es usted el comandante Es su trabajo tomar decisiones como esta Y vivir con las consecuencias Esto significa mucho para mí Oírla decir eso Gracias Entonces ¿Qué hacemos ahora? ¿Dejará el fin de que mande el saltamontes a por usted? No puedo irme sin más Al menos ahora Y menos ahora No pararé hasta descubrir Qué le pasó a nuestra gente Y qué podemos hacer para ayudarlo Revisa el resto del convoy No, primero que hay diapositivas Una diapositiva, ¿no? Me dispara Me apunta a mí Robot destrozado Vamos a por él Solo le quedaron las patas Por ahora Puede olvidarse del material de investigación Lo único que queda Del Arctan son sus pies Considerando todos los factores Asumo que todas las personas del convoy han muerto Si hay algo más por descubrir Estará en los dispositivos de grabación El primer antimac Nos reveló muchas cosas El segundo está destruido Mencionó una sonda Quizá podría ser una buena fuente de la información Y los astromóviles ¿Están en la lista del convoy? Encuentra el astromóvil Bueno, el disparo de este antimac Ha hecho un agujero al final Palazadizo nuevo Oh, se ha enfriado Astromóvil Ahí lo tenemos De hecho Está justo delante de mí Encuentra el grabador de datos Bueno, y aquí SMU88 Se llama Solopni No, Sokolni Es como se llama Este hombre aquí No se ve muy bien Pero está ahí Puede ver por las Ahí está Otro menos ATR12 No podemos Ahí Diario actualizado Y hay otro A ver ¿Quién es este? No lo puedo ver Vale, a ver Tenemos Estos son los datos Para que se preocupan Con medidas de seguridad Si dejan las llaves puestas Igualmente Bastante poco razonable Por su parte Pero Nada de lo que quejarse No No, la verdad es que no A ver Tenemos una opción De grabación Y una opción De De reproducción Entonces Lo puso en modo Reproducción Y ahora vamos a ver Que hay Escuchémoslo Hola base Aquí Ante Hola Ante Aquí Tesluk Le escucho Informo 25º día de la misión 7 y 4 de la mañana Hemos llegado Lo he visto en diapositiva Hemos encontrado Un obstáculo En el terreno Pero lo hemos apartado Puede pasarlo si quieres Hemos establecido Un acceso permanente Al lugar de la extracción Y separado Al material de investigación Ahora estamos Asegurando el primer transporte El Dr. Bouza Y Osterhas Ya han comenzado La investigación Entendido Lo comunicaré Contacte con nosotros Si hay novedades Claro Cambio y corto Hay más Hay más Puedo pulsar otra vez Baseable El Dr. Bouza Quiere hablar con usted Aquí Tesluk Cambio Hemos hecho una especie De descubrimiento Interesante 25º día Base aquí Bouza Doctor Estos pequeños cristales Contienen tecnología De la más avanzada Individualmente Son degados Y fágiles Sin embargo Cuando están agrupados Parecen estimularse Y apurearse entre ellos Desvelando propiedades nuevas Primero empezaron A emitir un campo magnético Y después Unos cuantos cristales Pequeños se juntaron Estando en un grupo Más grande Se activaron Y este es nuestro Mayor descubrimiento Hasta ahora Empezaron a flotar ¿Has oído bien? Cuando más grande era el grupo Con más libertad Y facilidad Sí Aparentemente Están volando Como un enjambre De moscas mecánicas Espere doctor ¿Has dicho cristales Y luego moscas? ¿Cuál de las dos? Llámenlas como quieras Estas criaturas Tienen una simetría Triple perfecta Como en forma de Y Con brazos de tres puntas Que conectan Con una masa central Negros como el carbón A la luz directa Brillan con tonos azules Y oliváceos Con luz reflejada Como mi compañero Osterthas Ha mencionado Se parecen de alguna manera Al abdomen De ciertos insectos terrestres ¿Está ahí? Markovnik El navegador No está disponible ahora mismo Bueno Haga de saber Que entregaremos Nuestros informes Cuando esté disponible Y que nos envíe Otro transportador Vale Robots autónomos De tamaño de moscas No han acabado Sigamos escuchando Hola convoy Ante Hable ¿Está ahí? Si, si Estoy aquí Estamos terminando de cargar Nos preparamos para partir Se pone tenso Dejen el material Y vuelvan a la base Pero ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Los exploradores Han vuelto a esa ciudad ¿Qué sucede? Hola ¿Es Luke? Al habla el navegador No cojan nada Salgan de ahí ya De inmediato Es una orden La última grabación Asombroso Microbots Que se agrupan Y vuelan juntos Similares a mosca Capaces de afectar A otras máquinas Hasta el punto De que las máquinas afectadas Se vuelven peligrosas Contra los humanos Los microbots También deben de ser Peligrosos para sí mismos No sé cómo Pero no todo el mundo Fue asesinado Por robots grandes Creo que lo he entendido Al menos parcialmente Los científicos De la alianza Dejaron muy claro Que todo esto Tenía que ver Con el campo Electromagnético El campo emitido Por esas moscas Cuando la gente Empezó a mostrar Síntomas inquietantes Las mediciones del campo Mostraron valores Por encima de lo normal Al principio Creí que se trataba De un error del sensor Después de todo Las máquinas Resulta que ese campo Las daño Un campo potente Daña al cerebro Así que todos los errores En funcionamiento Bosker Que lío La exposición Prolongada A campos electromagnéticos De alta potencia Puede dañar el cerebro humano Normalmente afecta A largo plazo Meses y años En condiciones poco favorables Por favor doctora Desarrolla esto ¿Qué clase de efecto? Disfunciones cerebrales Válidas Puede incluso llegar A afectar al resto De órganos Entonces fue así Como Marit Probablemente Otro efecto Conocido en el campo Electromagnético Es la pérdida de memoria En este caso El organismo de la persona Sigue funcionando Con normalidad Pero el ser humano Es muy vulnerable Al igual que un bebé No entiende El mundo que le rodea Puede una persona así Volver a aprender a vivir Quizá En teoría No puedo estar segura No hay precedentes Incluso con un ambiente adecuado Aprenderlo Todo de nuevo No recordarán nada Ni siquiera cómo hablar Su pasado Nuestros viajes juntos Afrontémoslo Su nueva vida No será muy normal Serán como niños envejecidos Curiosidades con patas Rarezas Rata de laboratorio Todo lo que les hacía ser Quienes son Hacer investigar esta mosca Nos permite ayudar Por ahora Todo son teoría Merecía Habría que confirmarla Buscar a esos contenedores Con moscas Vale Vale Entonces Esas moscas Crean Campos magnéticos Muy potentes Tan potentes Que incluso borran La memoria de la gente Por eso Vimos al principio A nuestros compañeros Que estaban como medio oídos Que no sabían ni hablar Ni hacer nada Porque tenían la memoria Totalmente borrada Eran como bebés Vale ¿Este quién es? A ver Podemos encender Esto Esto es la radio No No hay nada ¿Y aquí qué hay? Hola Yo creo que hay que salir ya Este se llama Dobrov Encontrar Los contenedores Con las moscas Transportador dañado He localizado Uno de los transportadores Señor Pero por favor No lo celebre aún He ocurrido algo extraño Vaya al grano Por favor ¿Qué le ocurre? La parte exterior Está dañada Tiene agujeros Por todas partes ¿Como? ¿De balas? No Parece como corroída Por algún ácido potente La puerta de la bodega de carga Ha cedido un poco Pero no se abre del todo Es demasiado estrecho Como para entrar El vehículo entero Está repleto de arbustos Pero puede ver a través de ello No del todo Una bengala Esta vez Sí Ahora sí Contenedores destrozados Veo contenedores rotos No hay rastro de las moscas Solo un montón de arbustos ¿Tiene alguna teoría, señor? Todo lo que me viene a la mente Parece absurdo Me encantaría escucharlo Aunque sea una idea absurda Adelante, señor Creo que ahora mismo Tengo Ninguna idea Demasiada absurda No he pensado lo suficiente Aún no Quizá tras escuchar Su valoración Bueno Creo que podría funcionar así Los arbustos y las moscas Tienen una relación simbiótica Incluso he considerado Que las moscas Puedan ser parte de los arbustos Como los frutos Si las moscas Pueden volar Se comportan más Como insectos Y los arbustos Como plantas Veo que estamos De vuelta A las analogías Biológicas De acuerdo con su profesión ¿Puedo concluir Correctamente Que está segura De que esto Puede ser una forma de vida? Cada vez parece más claro Dada la edad De los especímenes Más viejos Y su continua actividad Además de un impulso Hacia la miniaturización La optimización Y la efectividad letal Me atrevería a decir Que se trata de su evolución Una evolución mucho más larga Que la de los humanos Y también muy distinta Muerta Necroevolución Aún no entiendo De dónde viene ese cambio ¿Y si le dijera Que las moscas Y los arbustos Son el mismo organismo Pero con distinta forma? Cuando necesitan moverse Desarrollan partes móviles Las moscas Cuando han de multiplicarse Expanden su volumen Arraigan sobre Sustratos metálicos Forman arbustos Y absorben el material Y de nuevo Están listos Para volver a transformarse Y desplazarse Hacia nuevos lugares Y así una y otra vez Ciertamente Es la forma de vida Más sofisticada De la que he oído hablar jamás Teniendo en cuenta Todo el escepticismo Que conlleva ¿Para qué? Sí, llevo teniendo Que encontrar los contenedores Pero ahí no Y aquí tampoco Aquí no puedo entrar Puedo subir por las escaleras Vale Parece que aquí no hay nadie adentro Vale Tengo otro campo de fuerza aquí Rocas fundidas El campo de fuerza Derritió las rocas adyacentes Tuvieron que aumentar La potencia del generador Al máximo Se estaban defendiendo Después de todo Supongo que del enjambre De moscas No sabemos Cómo de grande era No se rindieron Es una buena señal Bueno, no sé Por ahora Solo puedo confirmar Que el campo No se ha disipado aún ¿Transportador? El segundo transportador Está bajo un campo de fuerza Está flotando Por encima del suelo Así que está operativo Y probablemente en mejor condiciones Que el otro Eso parece desde luego Entonces puede que el cargamento Este Este intacto Derecha del escudo Sé cómo llegar ahí Bajo este campo Va a excavar un túnel No tendré que hacerlo Ya hay una entrada Solo tengo que llegar hasta ella Emisiones de campo de fuerza Hay emisiones muy potentes en el centro Similares a los de los energobots Solo emisiones Están como enterrados en el suelo Sí Entonces lo que está viendo Es la parte superior De un energobot Mire detenidamente Los energobots Pueden excavar Y enterrarse De manera que solo Las emisiones salgan A la superficie Entiendo O sea que Este bicho está enterrado Vale Tengo que Entrar en ese túnel Una entrada Por ahí Por ahí arriba Hay una entrada Hay alguien Este es Osterhass Ya la hemos escuchado En la grabación ¿Y qué es ese ruido? ¿Ven cuando se escucha un ruido Y no sé de qué es? ¿Ven cuando se escucha un ruido? No, no, no. No, no. No, no quiere venir. No ha funcionado para nada. Se ha ido volando. También la teme a usted. Diría que el problema es que carezco de autorización, no que me tenga miedo. No podría hacer bajar la sonda a no ser que encuentre un controlador que funcione. Aquí no hay nada. Y este es... ¡Mierwa! He entrado en el campo. ¿Me recibe, señor? No, dentro del campo no. Claro, el campo de fuerza no bloquea ondas de radio. Ah, pues... Vale, pues yo creía que sí. Le sugiero lo siguiente. Si el transportador aún funciona, no tiene sentido que saque los contenedores para llevárselos. Llévese el propio transportador. Tendrá moscas en grandes cantidades y un medio de transporte avanzado que puede volar sobre terrenos inaccesibles para el astromóvil. Pero antes de irse, tiene que desactivar el campo de fuerza. Así que primero, el energobot. Hay que apagar el campo de fuerza. Luego se marcha en el transportador. ¿Entendido? Es un buen plan. Todo bien. Claro como el agua. Hasta que las cosas se tuerzan. Vale, pero se ha olvidado totalmente de la sonda. ¿Aún está con usted la sonda? Sí, está volando por aquí, por alguna parte. Vale, ven, veo tres puntos. Un punto es la sonda. Pero hay otros dos puntos más. Ahí. Este es... Estelniak. Me sigue diciendo que encuentro un camino para pasar por debajo del campo de fuerza. Ya lo he hecho. Vale, el otro punto lo que está... Lo está apuntando al energobot este. A no ser que haya alguien dentro. Hay alguien dentro. Creo que apuntaba a esto, ¿no? Este es... Anke. A la vez. Tal y como pensaba. Puede que el equipo esté operativo. Pero todo el mundo está muerto. Cuánto he mordido. Me da escalofríos por toda la espalda. Sé que es duro acostumbrarse a ver cadáveres. Es más que eso. Estoy empezando a entender el sufrimiento que sintieron en sus últimos momentos. Los abandonaron a su suerte. Pero no había nada que pudieran hacer. Uno de estos hombres hasta se comió parte de su traje intentando sobrevivir. Apagamos la energía del escudo. El escudo. El campo ya no es un problema. Lo que significa que está desactivado. Perfecto. Solo quería sacar las moscas de ahí. ¿Por aquí puedo subir? Estoy subiendo al transportador. Antes de que se marche, por favor, compruebe que el cargamento está intacto. ¿Por qué no se engancha? Ahora. La llave... Falta la llave. No, está puesta. Deja la llave puesta esta gente, ¿eh? Todo bien. Espero que... ¿Ayudará esto a nuestra gente, astro navegador? Sí, estoy seguro. Bueno, ¿nos vamos? ¿En qué piensa? Quizá deje las moscas, dice. ¿Qué pasa si estamos cometiendo un error? Quizá no debería llevarme las moscas de Regis, es verdad. Quizá sea mejor dejarlas aquí. Aquí donde pertenecen. ¿Qué? Me preocupa que extendamos la amenaza. Y que la tragedia de un planeta se convierta en la de galaxias enteras, por no decir toda la humanidad. Tiene razón, ¿eh? Perdóname, doctora, pero eso ha sonado un poco demasiado... Podemos encargarnos de unas cuantas moscas... No, Quid. La humanidad ha sobrevivido a cosas peores. Está cometiendo un error. O sea... Sacar algo tan peligroso del planeta podría extenderlo como si fuera un virus por toda la galaxia. A ver... ¿Cómo puede estar seguro? Y usted suena como un idiota. ¿Cómo puede estar tan seguro? No teníamos ni idea hasta hace un momento. Solo estamos empezando a entender lo que pasa. Pero ya sabe cómo gestionarlo. Jasna, se lo prometo. Analizaremos todo con detenimiento. Ahora tenemos que centrarnos en sacarla de ahí. Podemos al menos... Sí, venga, nos vamos. Pero primero, me gustaría echar un ojo al cargamento. Muy bien, pero deseprisa. ¡Suscríbete al canal! ¡Guau! He de admitir... ...que son increíbles. ¡Jasna! ¿Qué ha hecho? Solo estoy mirándolas, nada más. No se preocupe, señor. ¿Qué? Un maldito agujero negro ha aparecido en la estratosfera. Y dice que no me preocupes. Mira afuera, doctora. Véalo por usted misma. Vale, a ver cómo salgo de aquí. Por aquí. Dice... Preguntaba, señor, cómo de grande podía ser un grupo de moscas. Le diré que... ...puede ser gigantesco. Y Jasna, ya lo sé. Puedo verlo desde la órbita, joder. ¿A qué espera? Salga de ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!